El periódico de Guatemala cerró sus operaciones este lunes 15 de mayo, luego de resistir durante 10 meses el embate y la persecución del gobierno del presidente Alejandro Llamatey, que empezó con la detención y el juicio político contra el presidente de ese medio, el periodista José Rubén Zamora, uno de los más prominentes de Guatemala y nombrado como héroe mundial de la libertad de prensa por el Instituto Internacional de Prensa en el año 2000. Desde 1996, el periódico ha documentado centenares de investigaciones sobre casos de corrupción de todos los gobiernos de turno. Desde la cárcel Mariscal Zavala, José Rubén Zamora Marroquín se despidió esta semana de sus lectores diciendo, Dejamos como legado solo durante el régimen de Llamatey más de 200 investigaciones periodísticas rigurosas y muy bien documentadas que muestran el nivel exponencial que ha alcanzado la corrupción en las instituciones del Estado de Guatemala. No nacemos libres. La libertad es una conquista, y más que una conquista, una invención y se ejerce lacónicamente. No quiero al poder establecido. No obstante, la fatiga, las severas condiciones adversas, la humillación, el escarnio. No cesaré en mi lucha por la libertad y la democracia en Guatemala. Sin libertad de prensa, no hay democracia. Mi colega Alejandra Padilla conversó con José Zamora, hijo de José Rubén Zamora Marroquín, y con Julia Corado, directora del periódico, y nos cuenta la historia. Gracias, José y Julia, por conversar con nuestra audiencia. José, con la frase, decimos no al poder, el periódico editó su última edición el lunes 15 de mayo. El periódico resistió durante 10 meses. ¿Cuál es la causa final del cierre de la edición digital? Gracias por el espacio y gracias por ponerle atención a Guatemala y al caso del periódico de mi papá. Pues lo que pasa es que el Estado ha continuado persiguiendo, bueno, no solo esta persecución política en contra de mi papá, pero también siguieron ahorcando al periódico financieramente, persiguieron a más miembros del equipo, del equipo de 30 personas que quedaban en el periódico, le abrieron casos a nueve personas más, y luego la semana, hace alrededor de 10 días, también empezaron a perseguir a mi hermano menor, y eso hizo que cada vez se hiciera más difícil conseguir los fondos necesarios para que pudiera seguir operando el medio. Y dentro de ese contexto, el periódico empezó a retrasarse en el pago de los salarios, y entre no habían fondos suficientes para mantener los salarios al día, más que hay cada vez más miembros del equipo perseguidos, aunque es sumamente devastador, la decisión responsable era parar la operación del periódico. Julia, ¿cómo hicieron periodismo en estos meses y por qué es imposible continuar? El periodismo que siempre hacemos en el periódico de investigación costó un poco más debido a fuentes cerradas y también poco personal, pero sí tratamos de seguir haciendo periodismo investigativo durante estos meses después del cierre del periódico impreso. Fue muy difícil, pero no imposible. Lo hicimos, yo considero que fue de forma correcta. Tal vez también solo para agregar a lo que comentaba Julia, o sea, el trabajo que hizo el equipo del periódico es excepcional. O sea, durante los 26 años su trabajo ha sido periodismo de la más alta calidad, riguroso, comprometido con la búsqueda de la verdad y su impacto ha sido clarísimo a través de los años. Y en estos últimos meses lo siguieron haciendo así a pesar de lo complicado que se fue volviendo. Bueno, porque como decía Julia, todo se fue haciendo más difícil porque casi nadie quería tener relación con el periódico, ya sea de fuentes o financieras, porque el Estado está aterrorizando a todos. Entonces todos quieren evitar que se les persiga y les da mucho miedo a hablar con la prensa en general y el periódico en particular. José, desde julio pasado, tu padre, José Rubén Zamora, quien es una persona que durante décadas ha combatido la corrupción y la impunidad en Guatemala, se enfrenta a un juicio político en su contra. ¿Cómo ha transcurrido el proceso hasta el momento? Para comenzar, siempre es importantísimo recalcar que mi papá es inocente, que el caso es fabricado y que el Estado lo tiene secuestrado. Esto es consecuencia de las investigaciones de él y su equipo, de Julia, del gran equipo del periódico, que durante las primeras 144 semanas de la administración de Yamatei publicaron 144 investigaciones de corrupción. Y esto lleva a su arresto, al allanamiento de su casa, al allanamiento de la reacción del periódico. Por un lado, el caso es fabricado, pero incluso dentro del caso fabricado, el proceso ha sido lleno de ilegalidades y violaciones durante todo el proceso. Desde la forma como hicieron el allanamiento, la forma como la primera audiencia, que debe ser dentro de 24 horas, se tardó 10 días en ocurrir. Y así ha sido una ilegalidad tras otra. Le han violado el derecho a la defensa, persiguen a sus abogados, los criminalizan, han arrestado a tres de ellos. La semana entrante inicia la octava abogada. Y eso no permite que tengas una defensa continua. Y ahí es una clarísima violación del debido proceso y el derecho a la defensa. Y de la misma forma, el juez hasta ahora, ahora es una nueva fase como tribunal, pero el juez que llevó el caso antes está totalmente alineado con el Ministerio Público y no aceptan las pruebas de la defensa, aceptan todas las pruebas del Ministerio Público. Y a la vez es impresionante porque este es el proceso más eficiente de la historia y del sistema judicial en Guatemala. En Guatemala, en promedio, un proceso como este lleva alrededor de 10 años. Lo podemos ver en el caso de Otto Pérez Molina, por ejemplo. Recientemente fue sentenciado en uno de los casos. A mi papá le arman el caso en 72 horas y luego en 10 meses lo procesan y antes de que llegue al año lo quieren condenar. O sea, es un proceso exprés y de verdad es increíble ver la eficiencia del estado opresor. José, ¿y cuál ha sido la reacción nacional e internacional ante la noticia del cierre del periódico? ¿Cómo ha impactado en la prensa guatemalteca principalmente? Pues ha sido una muchísima solidaridad y muchísima tristeza y la verdad es que es una gran pérdida para el país. Como te comentaba, el equipo del periódico por 26 años ha hecho un trabajo excepcional utilizando el periodismo como servicio público para informar a los ciudadanos. Y debido a esto se han perdido 166 empleos, todos de un equipo extraordinario y comprometido. Y los guatemaltecos han perdido acceso a información que es vital para poder vivir en Guatemala. La solidaridad en el mundo y en Guatemala ha sido abrumadoramente positiva. Y de verdad agradecemos a todos, a los anunciantes, a los lectores, a todos los ciudadanos y a todos los periodistas a nivel internacional que han apoyado. Julia, en marzo la Fiscalía de Guatemala anunció que investigaba a seis periodistas y tres columnistas por supuestamente obstruir a la justicia al realizar publicaciones de las arbitrariedades en el juicio en contra de José Rubén Zamora Marroquín. ¿Qué ha pasado con estas investigaciones de la Fiscalía y los periodistas investigados? Por el momento el Ministerio Público está haciendo la investigación. Siguen cometiendo arbitrariedades porque a pesar de que fue una decisión ilegal la que ordenó el juez porque tenemos una ley que permite juzgar a los comunicadores y a los periodistas con una ley diferente. Pretenden criminalizarnos con una ley ordinaria. El juez ordenó que se saliera de la Fiscalía de la FESI esa investigación y no lo hicieron. Siguen la investigación, siguen la FESI. ¿Qué ha pasado con los periodistas que están siendo investigados? ¿Dónde se encuentran? ¿Están en Guatemala o se encuentran en nuestros países actualmente? La mayoría ha tenido que salir debido al temor que existe. Tenemos el precedente del caso de nuestro presidente del periódico, que fue que, como lo decía José, está siendo criminalizado sin pruebas, sin ningún fundamento, de forma rápida. Entonces esto crea temor de que no se pueda uno defender de las acusaciones que está queriendo imputar el Ministerio Público y la mayoría ha tomado la decisión de salir del país por el momento. Julia, ¿qué pasará con los periodistas después del cierre del periódico y con los suscriptores del medio? ¿Tienen alguna posibilidad de retomar el ejercicio del periodismo? Por el momento estamos en una pausa obligada a que, como lo decía José, nos ha oriado el gobierno con sus presiones y luego el temor que han infundido en los anunciantes y todo esto nos han armado económicamente. Por el momento estamos en una pausa, no se ha decidido aún qué va a pasar. José, ¿este es un cierre definitivo del periódico? Bueno, lamentablemente por el momento es definitivo. Esperamos que en el futuro se pueda relanzar algo y continuar haciendo periodismo, pero por el momento ya no se puede seguir, no sería responsable en términos financieros y en términos de la seguridad del equipo. Esta persecución ha sido terrible y no cesa. Es más, se ha intensificado. Yo creo que mientras entramos a la fase final del primer proceso en contra de mi papá y que nos acercamos a la primera ronda de la primera vuelta de las elecciones, el Estado ha intensificado sus ataques y probablemente seguirá intensificándolos. Entonces, creo que por el momento, lamentablemente, el periódico para sus operaciones. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.